Es una comedia romántica que sigue la historia de Soleil, una madre soltera de 40 años que dirige una galería de arte después de que su marido la abandonara por una mujer más joven. Soleil decide acompañar a su hija, adolescente, al Festival de Musical de Coachella. Allí capta la atención del integrante principal de la banda de chicos más popular del mundo, Auguste Montt. Bienvenidos a Tiempo de Película, este lugar donde las películas y las series se encuentran con la diversión y la emoción. Si estás listo para un viaje cinematográfico, vamos a empezar con este gran elenco espectacular, con esta grandiosa película llamada La Idea de Ti. Queremos saber la historia de cómo se conocieron. Nos conocimos en el Coachella. Tras un encuentro casual con Hayes Campbell, de 24 años, se desata una chispa instantánea entre ellos, dando como resultado un romance inesperado con el cantante favorito de su hija. A medida que su relación crece, la pareja enfrenta diversos desafíos debido al estatus de superestrella de Hayes y a sus diferentes estilos de vida. Solaine descubre que la vida, bajo el centro de atención, puede traer consigo más complicaciones de las que se ve por anticipada. Annie Hathaway como Solaine Marchand. Annie Hathaway, ganadora del premio Oscar El Globo de Oro, a la mejor actriz de reparto por su interpretación en Los Miserables, es la protagonista de la película, también es recordada por su participación en películas icónicas como El Diario de la Princesa, El Diablo Vista la Moda y en La Idea de Ti, interpreta a Solaine, una mujer de 40 años, recién divorciada y que dirige una galería de arte en Los Ángeles. Tras asistir a Coachella, con su hija, se enamora del vocalista de una banda juvenil. Nicholas Galinsin como Hayes Campbell. Nicholas Galinsin, conocido por sus papeles en películas como Cenicienta, Corazones Malheridos, Bottoms y Rojo, Blanco y Sangre Azul. Asuma el rol de Hayes Campbell en La Idea de Ti. Hayes es el cantante principal de la banda O'Guzmon y tras conocer a Solaine, la busca en su galería de arte. La química entre Annie Hathaway y Nicholas Galinsin es uno de los aspectos destacados de la película. Ella Rubin como Easy. Ella Rubin, conocida por su papel en la serie de Netflix, The Chair, da vida a Easy, la hija adolescente de Solaine. Easy asiste a Coachella, acompañada de su madre para ver O'Guzmon y es parte fundamental en la historia. Conocí a alguien hoy y me siento muy inspirado. A continuación, closer. La crítica ha elogiado la química entre los protagonistas, Annie Hathaway y Nicholas Galinsin. Su conexión traspasa la pantalla, lo que hace completamente realista y creíble el romance que se desarrolla entre ellos. Parece que no existe ninguna diferencia de edad entre la dupla. La película La idea de ti se estrenó el 2 de mayo de 2024. Con duración de 1 hora 58 minutos, la podrás ver por la plataforma de Prime Video. La película está basada en la novela del mismo nombre de Rubin Lee. El director de la película La idea de ti es Michael Showalter. Dirigió la película totalmente que está increíble. La película fue filmada en varios lugares, incluyendo Los Ángeles y Coachella Bailey. La idea de ti ofrece una mezcla de romance, comedia y drama, explorando las complejidades de las relaciones y los desafíos que enfrentan las personas de diferentes edades y estilos de vida. Es una película que te hará reír, emocionarte y reflexionar sobre el amor y la vida. Cinéfilos, gracias a todos por acompañarnos en este viaje de amor. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Si al final disfrutaste de la película y quieres estar al tanto de más contenido interesante, te invito a suscribirte al canal. Así podrás recibir notificaciones sobre nuevas películas, series y otros contenidos emocionantes. No te pierdas las próximas novedades. ¿Qué vas a hacer? ¿Estrenando? No.